Muy pura ma, tiene la carretera para pisar, es que está pasando algo descomunal He visto millones de mil universos, por las cosas que con todas me quiero quedar Con todas esos puertos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao